Bienvenida, me llamo Ina. Estás en el estudio de arte Ina Prostechenko Art for Ina. Hoy me gustaría invitarte a pintar conmigo o solo ver el proceso de creación de un precioso 4 primaveral con pinturas acrílicas. Pintaremos unas maravillosas margaritas con una mariquita. Si te gusta esta idea, quédate conmigo. Muchas gracias. 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 Gracias.